Profesor, yo quiero hoy ante la prensa deportiva de este país decirle que a nombre de Colombia, a nombre de la Federación Colombiana de Fútbol y del fútbol a nivel integral, no tenemos sino palabras de inmenso agradecimiento a usted y a todo su equipo de colaboradores por lo que usted hizo para encrandecer el fútbol colombiano. Pero nunca creo que usted deja un posicionamiento en la historia del fútbol muy alto porque no es fácil realmente conseguir lo que en estos siete años o ocho años conseguimos para nuestro fútbol colombiano. Ante toda la prensa quiero darle nuestra gratitud, decirle que en Colombia y en la Federación Colombiana de Fútbol usted no solo deja las puertas abiertas sino que usted deja un camino claro y contundente de reciprocidad, de aprecio, de profunda admiración por todo lo que significó este trabajo que hoy nos invita a nosotros en la Federación Colombiana de Fútbol a mirar a partir de este momento cuál va a ser el futuro de nuestra Selección Colombia de mayores. Pero antes de que nos lo pregunten a cualquiera de los miembros del Comité Ejecutivo decirles que hoy la Federación Colombiana de Fútbol no tiene ningún plan B, ningún plan C, ningún plan D, no tenemos candidatos, no tenemos nada. Estamos apenas intentando asimilar la decisión que nos acaba de transmitir el profesor con el cual duramos hablando un muy buen rato y que así como usted seguramente como nos lo transmitió también o nos lo dijo ahorita quiere el mejor futuro para la Selección Colombia y que incluso nos manifestó que siguiera o seguiría desde fuera de donde esté dándonos un consejo, dándonos una sugerencia, dándonos cualquier ayuda. Nosotros también a usted lo vamos a seguir de lejos porque usted hace parte de esta familia y cuando uno hace parte de la familia es para toda la vida y usted quedó en el corazón de los colombianos y en el corazón de la Federación y quedará para toda la vida porque todo lo que significó. En muchas ocasiones me preguntaban por el futuro suyo y aquí son testigos de los periodistas que acuñamos una frase que decía contra el éxito no hay discusión y todo lo que en manos suyas tuvo que ver con la Selección Colombia fue un éxito. ¿Que ha podido ser mejor? Sí, seguramente fue mejor, pero por eso estamos en un juego. El fútbol es un juego, el fútbol es una competencia y se gana y se pierde. Pero lo que hemos ganado durante estos años se convierte en un profundo reto para nosotros de intentar que eso por lo menos se iguale y de tratar de superarlo. Pero con su sabia experiencia, con sus consejos y con esta puerta abierta que quedamos con usted nos sentimos en cierta manera un poquito tranquilos para lo que viene en el futuro que para nosotros va a ser una tarea muy encomiable y que vamos a necesitar mucha ayuda divina para poder acertar y poder preservar y ojalá hacer crecer lo que usted construyó para el fútbol colombiano. De esta manera quiero darles este anuncio que repito, aquí están nuestros compañeros del Comité Ejecutivo de la Federación, repito, estamos adoloridos con esa decisión pero la entendemos, a veces este tipo de golpes los tiene que asimilar uno, como es la vida, la vida no es fácil, la vida es un camino a veces borroscoso y lleno de obstáculos que es en el que nosotros ahora pues trataremos, intentaremos que con sabiduría y con ayuda divina como lo dije anteriormente, podamos salir adelante. Profesor Peckerman, muchas, muchas gracias por lo que usted significó, por lo que usted le entregó al fútbol colombiano, reitero, lo vamos a agradecer toda la vida y su posicionamiento como también lo manifesté antes en la historia del fútbol colombiano, está totalmente consolidado. Gracias.